A ver, veamos. ¿Por qué tenemos miedo? Ahora la gente tiene miedo de tantas cosas. De las arañas, de las culebras, de los hombres, de las mujeres, de los que no son ni una cosa ni lo otro, de los gobiernos, de los anarquistas, de los que hacen tonteras, de los que no hacen nada. ¿Por qué? Si dicen que antes la gente en estas tierras era brava. Ahora en los tiempos de nuestros abuelos. Antes dicen que el diablo venía porque le divertía encontrarse con gente de su misma calaña. Ahora el diablo viene y se va a aburrir. Por ejemplo, en la época de los huancabilcas, cuando estas tierras todavía eran mágicas, la gente hacía despertar al suelo golpeándolo con los pies. El suelo con pereza hacía brotar de sus entrañas unas frondosas chacras para que ya no le jodan y volverse a dormir en paz. El olor del maíz ponía a todos de buen humor. Los colibrís bailaban con las culebras y el sol jugaba a las escondidas con la luna sobre el vaivén de las olas. A orilla de los ríos crecían manglares que, movidos por el viento, dejaban oír las voces de los ancestros que decían cosas como Pondránle mi nombre al guagua, se quema la yuca, no, mi hijito, esa no te conviene que es muy brava, o cosas así. Una noche de luna vieja, Guayas, el cacique más respetado del pueblo, se encontraba sentado a orillas de un río con la bella Kiel. Ellos intentaban hablar con sus ancestros en esos manglares, pero esa noche solo oían llantos. De pronto, una brisa fría hizo que Guayas abrazara fuerte a Kiel. Queriendo protegerla, sin saber todavía de qué. Un abrazo que a ambos les calentó los huesos que se les habían helado por el miedo. Un abrazo que les calmó, siquiera por un rato. Al amanecer siguiente, llegaron escupiendo truenos y fuego por los ojos, unos hombres patuchos de barba y sombrero que robaban todo lo que brillaba. Al primer trueno que oyó Guayas, ordenó a Kiel que huyera con las mujeres y los niños a la isla Puná, y con ellos huyó la magia de esta tierra. A pesar de la resistencia que puso el valiente ejército huancavilca, pronto se dieron cuenta de que esta guerra era diferente. La fuerza, la rapidez y el coraje no servían de nada ante el fuego y la crueldad de sus enemigos. Llegada la noche, Guayas buscó el consejo de su padre en los manglares, pero sólo recibió silencio. Los ancestros habían ido tras el pueblo, protegiéndolo con rezos. Mientras Guayas contemplaba el triste silencio que había entre el río oscuro y la luna roja, los invasores apresaron al cacique. A los pies de su propio trono lo arrodillaron, mientras lo herían con las lanzas de sus guerreros asesinados. Buscaban que se rindiera y entregara toda la riqueza, que para ellos era el oro, pero paraguayas eran sus ancestros. Al ver que resistía los golpes, las heridas de daga y los latigazos, recurrieron a otro tipo de tortura. Arrastraron hasta la habitación a una joven huancavilca desnuda, con sangre en su boca, pero aún digna ante la crueldad de sus agresores. Era Kiel, en ese momento, los dos intercambiaron una mirada imposible de descifrar. Una sola lágrima resbaló por la mejilla de Kiel. Y Guayas saltó contra los hombres armados, tomó la daga con la que lo hirieron, cortó la garganta de la joven y se enterró el filo en su propio pecho. Los cuerpos de los amantes fueron encontrados por unos viejos curanderos huancavilcas, que habían logrado esconderse. Al cuerpo de Kiel lo mandaron por el río, y a Guayas, que aún vivía, lo curaron, escondidos de los invasores, que ya empezaban a ponerse cómodos en las nuevas tierras. En una semana el cacique estaba otra vez de pie, pero no hablaba. Se volvió tan callado como los manglares desde que llegaron los conquistadores. Una vez recuperado, tomó a su ejército, y la ira de los ojos de Guayas empezó a correr por las venas de sus guerreros, que desafiaban las balas con dardos, lanzas y venenos. Los pocos invasores que sobrevivieron prefirieron ahogarse en las aguas del mar antes que morir en manos de los huancavilcas. Con la tierra libre de la plaga, los ánimos se calmaron, y esa misma tarde Guayas bajó al manglar, esperando escuchar a Kiel. Por el manglar seguía callado. El viento corría hacia el río, y en un destello de luz, Guayas pudo ver a Kiel bailando entre las corrientes tormentosas. Cuando ella lo vio, detuvo su danza, y abrió los brazos para recibir el abrazo de Guayas, que le caliente el alma fría. El valiente Guayas caminó a Kiel, y juntos se desvanecieron entre las bravas corrientes del río, que desde ese día ha permanecido manso en señal de respeto. El lugar tomó el nombre de los amantes, y es la ciudad que hoy en día conocemos como Guayaquil.